A orilla del río Bravo, en un nacimiento espantilá Laurita mató a su novio porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No mal porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño, el alma mía Tú no te puedes casar No deseas que me adorabas Era cuestión de esperar No deseas que me adorabas No deseas que me adorabas No deseas que me adorabas No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Como antes si me querías Como antes si me querías Como antes si me querías Tú no te puedes casar Tú no te puedes casar No deseas que me adorabas Era cuestión de esperar No deseas que me adorabas 하a Tres La maestra Todas 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 Todas